Música Bien, muy buenos días, aquí sus amigos del Saltuario del Anime En un nuevo episodio de Unboxing Cuando teníamos una nueva caja que ha llegado del extranjero No sé qué es porque mandé a traer bastantes cosas Entonces a ver si que va a ser una caja sorpresa lo que vamos a ver a continuación Bien, pues vamos a ver, ya tenemos aquí el Cooper preparado Vamos a preparar la temática Lo que quiero saber que es, pero bueno Vamos a tomar entonces el extremo Ha llegado maltratado el paquete Mientras ponemos entonces música de fondo de la serie clásica de Naruto ¡Ah! Ya sé que es nuera de Naruto Dios santo Es algo bellísimo lo que acaba de llegar A ver, debo de tener mucho cuidado Ni modo, creo que voy a tener que romper la caja Vamos a ver, una cirugía pequeña Poco a poco De que es de las mejores figuras que hemos traído Y me sorprende de este sí de la rapidez Este llegó Ahora sí, esta sí era una figura con caja La de moda Android número 18 En su versión sexy Esta es la que está de moda Se ve bastante bien Viene resguardada Pero sí la vamos a tener que sacar Entonces Sale Porque si más de un cliente va a querer Tocar esta figura Vean nada más que belleza de figura Recuerden que son figuras de PVC Ahí luego los clientes nos dicen Pensamos que era plástico PVC es plástico, muchachos Ahí tenemos entonces Una de las figuras más bellas que ha salido A finales del año pasado Ya ha llegado entonces Finalmente Con sus amigos Del santuario del anime Nosotros traemos figuras Los profesionales de las figuras Estamos aquí Nosotros cada semana traemos productos El producto se dan Y entonces De la más Alta calidad De nada más Una figura tan increíble Increíble Pues ya saben si son admiradores de Dragon Ball ¿Por qué estamos traiendo estas figuras? Porque estas todavía no salen Versión gringa Y ojalá y no Entonces tenemos una de las figuras Más padres que ha salido Y de uno de los personajes Que ha alcanzado gran popularidad En los últimos tiempos La androide 18 La famosa esposa de crime Bueno ya saben Si quieren esta figura Vengan al local Trato serios directamente aquí Se les explica Aquí en el local Ya saben No nos gusta tratar Ni hacer pedidos por internet Nos gusta tratar con gente con rostro Esto es un negocio Pagan las cosas Si quieren cotizaciones Ya también se está pidiendo un anticipo Porque hacemos tratos serios Nosotros cerramos tratos No Preguntar Ya saben chavos Preguntar Pregunten por Papas Por zanahorias Pero no por figuras No es el mercado Bueno Creo que se había cortado el video Bueno ya saben Nos despedimos Los estamos esperando Aquí en el local Ya saben Abajo del Parque ecológico Entonces Si gustan Esta clase de figuras Los esperamos Ya saben Cerramos a las 8 de la noche Solamente los días Martes y jueves Cerramos a las 5 Bien Ya saben Sigan coleccionando Y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.